Uruguay es conocido mundialmente por muchas razones, entre ellas el fútbol, el tango, el mate y pare usted de contar. Pero estas son las 20 cosas que no me esperaba de Uruguay. Mucho gusto por si no me conoces, yo soy Iraxuma Citón de Iraxuma Blog. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Comenzamos! Quizás esto te va a parecer un poco tonto, pero fue una de las cosas que me impresionó y que tampoco esperaba cuando llegué hace 5 años en Uruguay. Y es esta aplicación. ¿Tú dirás qué tiene de extraordinario esta aplicación? Para el momento o hoy en día, nada. Pero para mí en ese momento sí lo era todo porque me permitía orientarme hacia dónde tenía que ir. Una aplicación que me dijera a qué hora llegaba el omnibus, a qué hora salía, el transbordo que tenía que tomar. Porque vivía en Venezuela, nunca existió. Existía el Google Maps, pero no existía esa aplicación que te dijera el omnibus viene a tal hora. Así que nada, tenías que irte a la parada y bueno, con Dios y su ayuda que llegara el bus que estabas esperando. Otra de las cosas que no me esperaba cuando llegué a Uruguay es ver esto, la jarra eléctrica. En Venezuela no existía, o al menos yo nunca la llegué a ver. Lo que sí vi que existía era la caldera. Pero realmente yo creo que nunca tuve una, en realidad solo tomamos café, no existe el mate en Venezuela. Al menos para nosotros, capaz que la comunidad uruguaya que estuvo muchos años en Venezuela, vendían alguna de estas cosas y por supuesto conseguían la yerba, pero no era algo que era muy común utilizar en Venezuela. Esto, vaya que sí, me impresionó y no me lo esperaba porque yo tenía entendido que esto lo utilizábamos para otras cosas. Es la bolsa de agua caliente que se utiliza mucho ahora en invierno porque hay gente que le gusta, bueno, economizar la luz y no usan los calientacamas o no usan estufas o no tienen estufa. Entonces optan por usar esta bolsita, le echan agua caliente, te la pones en los piecitos cuando te vas a acostar y bueno, ahí te permite calentarte, es un poco peligroso porque si se llega a reventarte puedes quemar los pies, pero bueno, todo con precaución se puede hacer. Pero en Venezuela te cuento para qué se utilizaba esta bolsa de agua caliente. No es algo que me haya impresionado porque ya más o menos tenía idea que en Argentina se tomaba el mate y que obviamente acá en Uruguay también se tomaba, pero no sabía que era algo tan arraigado, o sea que para el uruguayo es tan importante su mate desde que comienza la mañana y va con el termo de bajo el brazo, el mate a un lado. En todo momento siempre hay una buena excusa para tomar un mate y compartirla con amigos. Tanto que me acostumbré y ahora soy una fiel tomadora de mate. Por supuesto lo tomo todos los días si es posible y es una de las cosas que siento que me hace falta en el día si no la tomo además de mi café en la mañana. Una de las cosas que no me esperaba es el ritual que se hace cada 29, es decir, 29 de cada mes se hace un ritual de comer gnocchis. Los gnocchis no es algo que obviamente sea extraño ni nada por el estilo, pero sí que se haga todos los 29, no sabía por qué y ahora te lo explico. Esta tradición originaria de Italia llegó a tierras americanas específicamente a este país como producto de la inmigración europea. Se cuenta que el consumo de gnocchis de forma tradicional cada 29 hace referencia a que en esa fecha, al ser uno de los últimos días del mes, las personas de pocos recursos que cobran a principios de mes su salario no tenían dinero más que para comer lo que estuviera hecho. Esta tradición se basa en la leyenda de Nicomedia. Una joven médico que se convirtió al cristianismo, predicaba en los campos italianos cuando un 29 de julio una familia campesina le ofreció de comer un plato sencillo, gnocchis, en señal de agradecimiento. La cumbia, la plena, es algo que realmente no me esperaba de Uruguay. Sabía que se escuchaba tango, pero pensé que escuchaba más estilo pop rock, tipo soda estéreo, cuarteto de nos, no te va a gustar, ese tipo de música. Pero nunca me esperé que escucharan cumbia y plena. Y debo decirles que soy amante de la cumbia y de la plena. De exponentes como Lucas Hugo, Majo en la del 13, Luana y pare usted de contar otros exponentes de la música uruguaya. Así que si me invitan, estoy a la orden para bailar con ustedes plena cumbia porque soy fiel amante de la música uruguaya. Esto sí es verdad que se los digo sinceramente, no me lo esperaba. La facilidad de pedir crédito. Pedir crédito hasta por WhatsApp. Siempre que obviamente ya tengas un tiempo prudencial en tu laburo o en tu trabajo, que tengas cómo demostrar las garantías de que puedes pagar. Es algo que realmente, miren, en Venezuela era netamente difícil pedir un crédito y acá, después que cumples esos requisitos, pues los puedes pedir de manera tan fácil. Pero hay algo importante detrás de todo. Es un arma, como diríamos nosotros, de doble filo. De estar pidiendo crédito y crédito aquí, crédito allá, ¿no? O sea, tiene esa facilidad, pero también tiene sus pros y sus contras. El clearing de informes. Una de las cosas que tienes que evitar cuando vengas a Uruguay es caer en el clearing. Porque una vez que caes en el clearing de informes, quedas moroso. Y para salir de las deudas, va a costar muchísimo porque las moras se van acrecentando. Es decir, ya empiezas a ser una persona vetada por todas las entidades financieras para recibir un préstamo y están atrás de ti persiguiéndote para que pagues. Así que cuando vayan a pedir un crédito, sean muy cautelosos a la hora de pedirlo y estén seguros que realmente lo pueden pagar para evitar caer en el clearing. Pero no se preocupen, yo voy a hacer un próximo video sobre todo esto. Algo que no solamente, no es que no me esperaba, pero sí me impresionó, sí me gustó y me enamoré, por supuesto, de todo esto. Y es que donde quiera que tú vayas, acá en Uruguay, siempre tienes un espacio verde. Caminas dos cuadras y te encuentras una plaza. Caminas cinco cuadras y tienes un parque. Siempre hay un pulmoncito en la ciudad donde sentarte a esparcir tu mente, a tomar, por supuesto, un mate y es la buena excusa para compartir con amigos. Y si no tienes el mate, pues igual sentarte y disfrutar, fumarte un cigarrito, lo que quieras hacer, pero es una de las cosas que me encanta de Uruguay. Que a donde quiera que veas, hay un pulmoncito en la ciudad para poder disfrutarlo y es una de las cosas que hace interesante y maravilloso a este país. Una de las cosas que no me esperaba realmente, y que obviamente no solo me impresiona a mí, sino a todo el que venga a Uruguay y lo conozca, es la tolerancia de su gente, la tranquilidad con la que llevan las cosas, nosotros los venezolanos y los cubanos también somos muy acelerados. Venimos de países donde la vida es así, pum, 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 todo rapidito, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que mover cualquier cosa, pero siempre estamos acelerados. Y el uruguayo es más paciente, paso a paso, vamos todo con calma. Y eso quizás puede ser una de las cosas que puede costar al principio para integrarse a los uruguayos y es su tolerancia, su paciencia para hacer las cosas, porque acá todo tiene su tiempo y espacio. Y quiero recordarte que si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita y de esta manera YouTube te estará avisando cuando suba nuevo contenido y por supuesto nos estarás ayudando para que el algoritmo de YouTube sepa que te está gustando y nos muestre cada día más. Tenemos la arquitectura uruguaya. Cuando vas paseando por el centro de Montevideo, te vas a encontrar con edificaciones con una verdadera arquitectura que impresiona, digna de fotografía. Por supuesto que en el resto del país también deben haber este tipo de edificaciones, pero por eso quizás también le llaman a Uruguay, la antigua Suiza de América, entre muchas otras cosas, porque es como estar en Europa. De una de las cosas que realmente me impresionó y que no me esperaba que fueran tan hermosas acá en Uruguay son sus atardeceres. Acá en el canal tienen muchos videos donde poder apreciar esos atardeceres y por acá les voy a dejar el enlace para que los puedan ver. Hay muchos videos que he hecho, incluso también en el interior del país, que muestran la belleza de estos atardeceres, de verdad, digna de fotografiar. Aparte que tienen la rambla más larga del mundo. Lo más cercano que había estado a una rambla tan grande y admirando esos atardeceres fue en La Habana, Cuba, en el Malecón, donde además de disfrutar los atardeceres, también puedes disfrutar una buena pachanguita, una buena música en vivo ahí en el Malecón. Pero era lo más cercano, lo más parecido que había estado y de verdad que los atardeceres de Uruguay no se comparan con ninguno que haya visto hasta el momento y son dignos de fotografiarlo y, por supuesto, de filmarlos también. Es el carnaval más largo del mundo. Una de las cosas que me impresionó y que, por supuesto, no me esperaba es la música que se toca en el carnaval, el candombe, la murga. Si los hombres son todos iguales, claro, menos yo. Con ese vestido no podés salir a la calle. Usan pantalón de los míos aunque te sobre tres talles. Cuando ella se duerme, él le revisa los mensajes. Decime quién es Roberto y Roberto era su padre. Él se conoce al detalle todos sus horarios y a las amigas de toda la vida no la deja ver. Y un día cansada sola en la casa pensando se dio cuenta que en vez de cuidarla la estaba acosando. Cuando ella lo bloqueó y otro número llamó no fue más a trabajar y se tuvo que mudar por un loco acosador que parecía encantador. Si no hay libertad, tampoco hay amor. Aquí tenemos la torta frita. Es algo que no existe en Venezuela y es algo que forma parte de la cultura uruguaya y que, por cierto, hace un tiempo ahí les hice un video del top 10 de curiosidades de Uruguay donde les hablo cómo se elabora la torta frita entre otras curiosidades que te voy a dejar en el enlace por acá para que lo puedas ver. El asado uruguayo. En Venezuela no tenemos este tipo de cortes de carne. En realidad le llamamos parrilla pero acá le llaman asado. Son unas tiras de carne muy sabrosas que acá simplemente las condimentan con sal y de verdad que queda súper exquisita. Me encanta, lo disfruto cada vez que lo hacemos. Tengo que disminuir un poco las carnes porque si vistes uno de mis más recientes videos sabrás que fui diagnosticada con divertículos y es algo que tengo que reducir en mi dieta. Sin embargo, cuando vengas a Uruguay no puedes perderte comer unas ricas tiras de asado en compañía de buenos amigos. Una garrafa de 3 kilos. Es algo que nunca vi en Venezuela. Estamos acostumbrados a ver la bombona de gas porque así se le llama en Venezuela que son las mismas garrafas que utilizamos para cocinar acá en Uruguay pero nunca vi de 3 kilos. Y justo en este momento estoy utilizando una garrafita de 3 kilos para poder calentar el ambiente mientras les grabo este video. Tenemos a Uruguay con el IVA más alto de Latinoamérica seguido de Argentina. Es algo que, si bien se sabe y se ha escuchado mucho que Uruguay es un país costoso para vivir no me esperaba que tuviera el IVA más alto de Latinoamérica. La población uruguaya nunca crece y esto tiene una razón de ser. Según el Censo 2011 del INEP existen 3 componentes que permiten entender por qué la población uruguaya crece a un ritmo anual de tan solo 0,19%. El primero se debe a la baja natalidad mientras que en Bolivia, Haití y Guatemala las mujeres en promedio tienen 3 hijos y en Uruguay apenas llegan a 2. En el año 2016 nacieron 47.049 bebés y 1.877 menos que en el año 2015. El segundo componente es la baja mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud en Uruguay la esperanza de vida al nacer es de 77 años. Es decir, es una población muy longeva. Uruguay es uno de los países más caros de Latinoamérica para vivir pero todo tiene una razón y un por qué yo siempre me preguntaba por qué es tan costoso vivir en Uruguay y esta es una de las razones que encontré. Una de las cosas que no me esperaba de Uruguay y que por supuesto me encanta es que es un país muy inclusivo además de tolerante como ya lo habíamos dicho. Acá se respetan los derechos de la comunidad LGBTQ+, y se respetan los derechos de las personas afrodescendientes de los extranjeros y es una de las cosas que más me ha impresionado y por supuesto que como les decía no me esperaba de Uruguay. Y pudiera contarles muchas otras cosas que no me esperaba como por ejemplo el dulce de leche que se pelean con Argentina para ver a quién le pertenece y les cuento que en Venezuela le llamamos Arequipi y acá le llaman dulce de leche y lo utilizan para todo. Ese es como un bono extra no era el número 20 sino el 21 pero acá utilizan el dulce de leche para la torta frita para las galletitas para casi todo. Son muchas como les decía en las cosas que pudiera contarles que me impresionaron o que no me esperaba de Uruguay pero se alargaría mucho este video. Por lo pronto te dejo un enlace con una serie de videos para que conozcas un poco más de Uruguay. Nos vemos la próxima con un nuevo video. Chau chau.